Ah, vale. Es que parece como rollitos como vietnamitas, igual no es chino, ¿no? Sí, vietnamita, ¿no? Esto no es chino. Igual no es chino. Ante todo la salsa también. Y la, sí, la lechuga y tal. Yo digo que no. Es chino. Vietnamitas, por favor. Sí. No lo sé. A ver. Es un puto rodaballo. Ah, es que de primera aparecía la anchoa de Santonia, del estudio de Cantabria. Esto es chino. Ah, pato laqueado igual, ¿no? Yo voy a decir todas las contrarias a mí, que eso no es chino. O sea, sí es chino. Sí, pato chino. Pato laqueado, aquí es. Pues esto es difícil, ¿eh? Esto no es chino. Arrojo con cosas, como dicen los valencianos. No, no, esto es un arroz tres delicias mal hecho. Está dudando hasta ella, o sea, que fíjate. Yo diría que sí, pero es como tengo la sensación de que no es. Quiero perder, ¿vale? Eso es chino. Venga, decimos que sí. ¿Dónde es chino? Oh, no. ¿Ves? Es que... Es arroz chaufa. Este viejo está rico de cojones. Oye, madre mía, pero me había pillado. No, es chino. Y es de mi provincia. ¿Eso es chino? Sí. Sí. Es que tenía que llevarla a contraria en alguna. Esto es chino, esto es chino. Coreana, ¿no? Sí, o japonesa, ¿no? Es que es chino, pero es que no quiero decir lo mismo que yo aquí, joder. Yo creo que es japonesa, que no es china. ¿Puede ser? No es chino. Pues ha aceptado, Edu. Esto es japonés. Japonés. ¿Esto es lo que te llama así de la película? Sí. ¿What? Esto es japonés. No, no, esto no es chino. ¿Qué es eso, no? De Hong Kong. Es chino. Es efectivamente de Hong Kong. Sí, sí, sí. Esto lo ponemos en Hong Kong, primero. Qué cabeza. Es una rosa montada, tío. ¿Esto no lo ponemos en un restaurante? Es un chino. Decimos que este es chino, pero yo no sé el nombre. Yo creo que este es mi provincia también. Ojo yo, esto no es chino. ¿Me está entrando un hambre? No es chino. Hijo de la re, mil puta, boludo. ¿No? Es K-Pai-Mem-Mang-Wang, de Tailandia. Es súper tenso, eh. Venga, otro. Es como fideos chino, ¿no? ¿Qué pinta? Es chino. Es chino. Pero yo creo que en China ponemos más verduras. Digo que no. Venga, pues si ella dice que no, yo también digo que no. Es chino. Ahí está la uñadete, eh. ¿Dónde? De estilo hongkones. Es que lo tenía montado, ¿empeces? Esto es de salamanca. Es chino. Esto no es chino. Este es chino, lo comemos todos. Ah, no es chino. Es coreano. ¿Cómo comida está en China? Estamos fallando mucho. Es jogban. Es chino. ¿Es chino? No, no es chino. Es chino. ¿Qué vas a decir tú? Todo esto primero para que. ¿No se ha terminado, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es muy fuerte. Eres muy fuerte. Eres muy fuerte. A ver, hombre. Bueno, he ganado, he ganado. Bueno. Chau-chau. ¿Eh? ¡Bien! Sí que me entiende que se decir buenos días. Chau-chau. Bambam, bambam. Chau-chau-chau. Venga, mujer, este hombre se puede enfadar. Esta gente sabe kung fu, ¿eh? Bueno, sayonara, baby. Bambam, 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 b